¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a reunirnos para hablar de un tema que puede ser tal vez triste, doloroso para muchos, pero que abordaremos de una manera diferente. Antes de hablarles de este tema, para que no se pongan tanto y se va a saludar a Moni, porque es que si no de pronto le duele, le duele. ¿Qué más, Moni? Si no se le convierte en una pérdida. ¿Se le convierte en una pérdida? Buenas tardes a todos, bienvenidos, feliz inicio de semana, feliz lunes, que sea la oportunidad para volver a empezar, para reinventarse, para volver a arrancar todo lo que no funcionó. Hoy es el día para que vuelvan y lo intenten cuantas veces sea necesario. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos de nuevo para dar este paso juntos en este camino de la crianza, la maternidad, que necesariamente implica sacar lo mejor de nosotros, volvernos mejores personas, prepararnos, abrir el corazón y disponernos a querer hacerlo de la mejor manera. Aunque cometamos mil y un errores, tal vez ese sea el camino, intentarlo, como les dije al comienzo, cuantas veces sea necesario y aquí estamos para eso. Hoy deberíamos decir también, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Desde el viernes, desde el sábado. Para muchos el lunes es un duelo también. Hoy vamos a hablar del duelo, del duelo en la infancia. Se llama duelo, ¿por qué? Se llama duelo porque duele. Hablamos de la muerte con nuestros hijos. Tenemos las herramientas suficientes para hablar de ese tema con ellos. ¿Cuántas veces les hemos dicho después de la muerte de un ser querido, de un familiar, de una mascota, que tenemos un ángel que nos cuida del cielo, que se convirtió en una estrella, que pasó una mejor vida para cuidarnos? ¿Está bien decir estas cosas? ¿Se vale para ayudarlos a enfrentar el duelo? Ese es nuestro tema de hoy. Muy interesante, muy importante para todos nosotros y esperamos la participación de todos ustedes. Si están pasando por alguna experiencia que necesiten hablar específicamente de este tema, si lo asumieron, si enfrentaron un duelo de una forma positiva también con sus hijos o cuando ustedes fueron niños, pues cuéntenlo, compártanlo con nosotros y nos llaman al 268-6033. Además de hablar de eso, en los niños y en general en la vida, usualmente cuando hablamos de duelo tendemos necesariamente a asociarlo con la muerte. Es necesariamente el duelo o tiene más bien una relación directa con la muerte o a qué se refiere esa palabra. Los niños viven en duelo permanente, sobre todo dicen por ahí, porque esto tiene que ver con el cambio, con las pérdidas, con la renuncia. Y pues nada, ninguna etapa en la vida en la que sucedan más cambios que en esa niñez. Y estamos ahí los padres para acompañarlos, pero también para tocarles el tema de la muerte, ojalá desde que son niños, de la manera más simple posible. Aunque eso suene muy complicado, hoy vamos a ojalá entender que no lo es y encontraremos la manera de hablarles del tema, porque pues es lo único que tenemos seguro, ¿no? Todos, no hay sino que nacer para tener la muerte segura. Hablaremos del duelo en la infancia para que se comunique con nosotros al 268-6033. Pues nada, sin más preámbulos, yo le voy a hacer de una vez el duelo a este programa, porque sé que es otro de esos que se va a quedar corto, pero de una vez entonces arranquemos. Aquí está nuestro experto. Hoy nos acompaña en Paso a Paso el doctor Jorge Gómez Calle, médico, terapeuta neural, experto en la terapia del duelo y además papá de Nicolás, de Miguel y Esteban. Doctor Jorge Gómez, bienvenido a Paso a Paso. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Doctor, bienvenido. Muchas gracias a Telemedellín, muchas gracias por la invitación. Si hay que perseguirlo a usted, oiga, lo logramos. Y lo cogimos con toda la manada, vea. Con toda la manada. Lo traímos con todo el combo. Aquí vienen unos cuantos. Bueno, qué rico tenerlo acá y pues arranquemos. Había un pato muy raro, porque leía cosas que no leían los demás y veía programas como Paso a Paso, que no veían los demás y empezó a decirles que lo vieron y empezó a volverse un pato sabio. En un libro que había leído, que se llama Las enseñanzas de don Juan, leyó que la muerte siempre está en el hombro izquierdo. Así que el patico empezó a buscar a la izquierda, a buscar a la izquierda, hasta que un día lo vio de frente. Una figura negra, larga. Y el pato empezó a temblar. ¿Y usted quién es? Le dijo, pues yo, la muerte. ¿Y usted por qué está acá? Le dijo. Pues estoy acá, por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? Le preguntó el pato. Entonces me voy a caer mientras estoy volando. Entonces me va a comer un zorro. Entonces me va a dar gripa. Alto, le dijo la muerte. Muy brava, se puso brava. Si usted se cae mientras está volando, si a usted le da gripa, si a usted se lo come un zorro, eso le pasa. ¿Mientras está vivo o mientras está muerto? Pues mientras estoy vivo. Sí, ve, es culpa de la vida. Y me van a echar la culpa a mí de todo, a la muerte le echan la culpa de todo. Yo me encargo de lo que pase después, hermanito. Yo no entiendo. Si quiere entender, le toca vivir conmigo. El pato miró para los lados y vio que ningún otro pato le hablaba. Y esta sí le hablaba. Pues vivamos juntos. A partir de entonces, pato y muerte empezaron a vivir juntos. El pato le preguntó a la muerte. ¿Alguna vez te has metido a un lago? No, a mí nunca me invitan a nada. Se metieron junto al lago. Y casi se muere del frío la muerte, porque nunca se había metido al lago. Empezó a temblar. Al pato le contaron que sus alas eran muy calenticas. Y se acercó a la muerte y la abrazó. Casi se muere del susto la muerte, porque nunca la habían abrazado. Se quedó dormida la muerte. Dos días duró dormida. El pato durmió al lado. Cuando se levantó gritando. ¡No me morí, no me morí! Sí, pero ¿cómo así que no te moriste? Sí, es que a mí me dijeron que morirse y dormirse es lo mismo. No, así es como se le hace daño a los niños. Que le digan que la muerte y dormir es lo mismo. No, hermano. Al morirse, usted apaga todo. Al dormir, se apaga y prende. Es distinto. Ah, vea usted. Siguieron caminando y el pato era muy preguntón. Y le dijo, sí, es verdad. Que si uno es un pato bueno, eso allá son alitas y arpas y cantos celestiales. La muerte le dio la respuesta más profunda que se puede dar a preguntas profundas. Le dijo, depende y a veces. Como cuando su pareja le pregunte, Mónica, ¿me va a querer por siempre? Depende. Y a veces. Sí, sí. El pato siguió preguntando. ¿Y si es verdad que si uno es un pato malo? Allá abajo es pato rostiza. Uy, hermano, ahí sí, pues, el cuento del castigo. No, pues, ustedes crean lo que quieran. El pato le dijo, hagamos algo nuevo. No, cualquier cosa menos el lago, le dijo la muerte. Subámonos al árbol. Se subieron a un árbol y desde el árbol se veía el estanque, los otros patos, los peces. Y el patico empezó a suspirar. Ah, ¿qué te pasó? Le dijo la muerte. ¿Con qué así va a ser? ¿Con qué así va a ser qué? Cuando yo... ¿Cuándo tú qué? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo tú qué? Cuando yo me muera. ¿Qué es lo que ves? Le dijo la muerte. Pues, los otros patos, los peces, el lago. Sin mí, no, hermano. Cuando uno me muere, todo lo que es uno se vuelve parte del todo. Ojo a lo que dijo la muerte. La muerte se definió a sí misma. Dijo, morir es volverse universo. Te vuelves parte del todo. Te vuelves parte de la flor, del rayo, del sol. Lo que pasa es que la gente sigue buscando atrás, pero te haces parte de todo lo nuevo. Buenísimo, dijo el pato. O sea, que no habría tiempo de nostalgia ni de apegos. ¿Estás entendiendo? Le dijo la muerte. Pasó el tiempo y el que tuvo frío fue el pato. Se acordó que él algún día había abrazado a su amiga, a su hermana, a la muerte, y eso le había gustado a ella. Así que se acercó y le dijo, ¿me abrazas? Casi se muere del susto la muerte, porque nunca nadie le había pedido un abrazo conscientemente. ¿Tú sabes lo que significa mi abrazo? Le dijo la muerte. Sí, volver mi universo. Pues, ¿por qué voy a tener miedo? Por primera vez en la historia de este planeta, la muerte, abrazó a un ser que no le tuvo miedo. Y poco a poco se fue quedando en sus brazos con el cuerpo de un pato muerto. Ahí sí todos los animales lo vieron, porque cuando se aparece la muerte, los demás la ven. La muerte atravesó todo el bosque con el cuerpo del pato muerto. Llegó y pasó incluso al lado de un rosal. Ahí sacó una rosa y la colocó sobre el cuerpo del pato. Llegó a orillas de un río y empujó el cuerpo del pato. Todos los animales se asustaron porque incluso vieron caer una lágrima de la mejilla de la muerte. Más se asustaron cuando vieron que del centro del pecho de la muerte salió un corazón de luz que iluminó el cuerpo del pato hasta que se desapareció por completo. Todo en el bosque era silencio. No se oía una sola voz. Cuando de pronto una voz rompió el silencio. Una voz que dijo, ¡Ah, pero así es la vida! Dijo la muerte. ¡Colorín, colorado! ¡La muerte ha llegado! ¡Qué cuento tan bonito! ¿Autor? ¿Sos de autor o quién es el autor del cuento? Muy bonito. Este cuento lo llaman The Wolf Wonderburg, un alemán y adaptado a Paisalandia. Excelente. Pero una excelente adaptación. Y una excelente manera para comenzar este tema del duelo, de la muerte, de la renuncia, sobre todo cuando de los niños se trata. Pero usualmente en nuestro programa, Jorge, siempre tenemos una sección que se llama La Vida Real. Y quiero empezar por ahí. Son historias que conectan, que acercan, que reflejan la realidad de esto no solo me pasa a mí. Y en fin, pero quiero preguntarte por tu vida real. ¿Por qué terminaste hablando del duelo, de la muerte, en un camino de primero ayudar a los otros a morir y después ayudar a los vivos a entender que íbamos a morir? En fin, ¿cómo ha sido esta secuencia? Mira, yo estudié medicina, no sé por qué. Porque uno dice que estudié por vocación. Uno a los 18, 19 años no tiene ni idea qué vocación va a tener. La vida fue poniendo. Y durante toda la carrera, la muerte siempre estuvo ahí, acompañando y acompañando a gente. Y entonces uno se hace la pregunta, yo sí iré a servir para esto, porque te enseñan qué a salvar vidas, qué a curar. Pero era siempre al lado de esto, en la gente en duelo y en la época de gran violencia aquí en Medellín. Entonces eran muertes violentas y todo esto. Llegó al punto de imaginar que no iba a ser médico, pero al salir de la carrera a ser el año rural, la vida me puso a vivir con ciertos pueblos originarios, en donde la cosmovisión de vida y muerte ayudó muchísimo. Ya volví acá a Medellín y estuve más o menos 13 años acompañando gente en el morir, en las casas. ¿Qué llevaba a que uno aprendiera a vivir? Uno no, como decía el video que ustedes ponían al principio, uno acompañando a la gente a morir no aprende lo que pasa después, se pregunta lo que pasa aquí. Si hoy muriera, si es probable que hoy muriera, ¿qué haría? Y en ese camino, también después de 13 años de estar acompañando gente muriendo, venían preguntas como, ¿por qué tenemos que esperar a estar muriendo? Para el perdón, para estar en paz. Y entonces ahí viene todo este cuento de los duelos tan mal elaborados, porque no vivimos la vida plenamente y después queremos recuperarlo cuando no hay tiempo. Entonces la vida me fue poniendo a atender gente en duelo y ahí aparecieron todas estas historias, los muñecos, como una búsqueda personal para intentar hacer de la muerte un cuento, un cuento que no termina con un fin, sino que te empieza en el corazón del otro. ¿Qué es el duelo y qué es la muerte y por qué necesariamente tendemos a asociarlos? ¿No hay duelos si no es a la muerte? No hay. Mira, todo proceso de pérdida, todo lo que llevamos para elaborar esa pérdida se llama duelo. El duelo es el dolor o las emociones, pensamientos y sentimientos que se producen luego de una pérdida. O sea que podemos tener una pérdida de la salud y estar en apendicitis, entonces tengo el duelo porque no puedo volver a trabajar. Podemos tener una pérdida sentimental, se acabó una relación de pareja, entonces hay un duelo por esto y está el duelo de la muerte. Lo que pasa es que el duelo de la muerte dicen que es el más grande, entonces por eso se asocia. Pero realmente uno de los principios grandes del duelo es que el mayor duelo o el mayor dolor que puede tener uno es el que tenga una persona. Mi dolor es el más grande, el tuyo es el más grande, entonces es no comparar. Pero duelo es el proceso de elaboración de toda pérdida. Y como dijiste bien, desde pequeños estamos teniendo pérdidas, ciclos vitales en donde hay cambios. En una sociedad que no invita a cambiar, que te invita a ser estático, a que siempre tienes que ser estable, que tienes que ser el mejor, mientras el mundo va haciendo lo que quiere, el mundo es permanente cambio. Entonces elaborar un duelo significa adaptarse, adaptarse a que la vida es cambiante y hermosísimamente cambiante. Y uno pensaría con lo que acabas de decir, Rorilo, y lo que dice Mónica, los niños llegan más preparados al duelo de lo que uno pensaría, porque decía Mónica, los niños vienen en un duelo permanente, hoy perdieron la teta, mañana perdieron el juguete, después pierden el pañal, después pierden muchas cosas. Pues más que más preparados, yo diría que menos contaminados, porque nos contaminan mucho de miedo, especialmente, del miedo al morir, del miedo al perder, que porque entonces el que pierde es un perdedor, en una sociedad que siempre tienes que ser ganador, y nos enseñaron que perder es aprender, que vinimos a aprender, y que en ese aprendizaje estarán las perdidas. ¿Cuál fue tu primer contacto de niño con la muerte? El primer contacto fue la muerte de mi abuela, de mi abuela. Usted o yo la historia... Sí, por eso pregunto. Jorgito tiene ocho años, la abuela Herminia vive siempre en la casa, la Herminia es la abuela materna. Hay una costumbre en la casa, es que cada nieto que va aprendiendo a leer, se queda con ella leyéndole, ya habían pasado cuatro hermanos, dos hermanas y dos hermanos, y ya me correspondía a mí. Entonces, cada vez que uno llegaba al colegio, se quedaba donde la abuela leyendo, leyendo, entonces, leyendo la Biblia, la Iliada, lo dice, no, no, tenía ni idea. Pero un día, no se podía ver más a la abuela, porque estaba muy enferma, y nos decía, no, es que no se puede entrar, no se puede entrar, hasta que un día llegaron a la casa cuatro personajes vestidos de traje, de corbata, entraron con una camilla y se llevaron a la abuela. Y al otro día, uno de esos personajes llegó con una cajita y se la entregó a mi madre. Mamá, ¿y qué pasó? No, la abuela, que se quedó dormida. ¿Quién se vuelve a dormir? ¿Quién se vuelve a dormir? Porque cuando uno duerme bien, esto, señores, y lo llena, y lo vuelven a una cajita. Esa fue la explicación en ese momento. Pero en eso caemos mucho los papás, y no por mal, sino justamente, como dice, por hacer el bien, terminé destrozando todo lo bueno y todas las intenciones. Y entonces se pregunta uno, ¿cómo hablo con un niño que no sé si me entiende, ni quiera yo de grande entiendo qué es esto, a dónde pasamos, qué pasa al morir, no lo puedo elaborar? ¿Cómo habla uno con los niños de las pérdidas, del duelo, de la muerte? De dar la expresión clara. Si yo no sé lo que es, ¿cómo me atrevo a explicárselo al otro? Entonces, el primer principio es decirle, no sé. Pero la verdad es que tu abuela, tu papá, tu hermano, tu perro, porque la perdió una mascota, es terrible, es grande para un niño, no va a volver a respirar, no va a volver a hablar, no se va a volver a mover. O sea, aunque no lo vamos a traumatizar por mostrarle que es irrecuperable, irreversible, pero el amor que nos tenemos, el recuerdo que nos tenemos siempre quedará guardado. Depende de cada uno guardarlo. No en un lugar lejano, como un cielo lejano, sino indicarles que el cielo es su propio corazón. Entonces, es decirles la verdad, principio básico, la verdad. Ningún niño se va a traumatizar porque le digan la verdad. Pero si le empezamos a decir cosas como, tu mamá es un ángel en el cielo, ¿qué dicen los niños? Te digo cosas que le dicen a uno de los niños, es que yo prefería una mamá en la tierra. No un ángel en el cielo. No un ángel en el cielo. Que Dios se lo llevó, le dijeron a Jonathan, un niño que atendí yo hace mucho rato. Dios se llevó al papá cuando el papá murió por una leucemia. Y luego, a los seis meses, la mamá le arrolló un bus en la avenida oriental y le dijeron, Dios se llevó a la mamá para acompañar al papá. Este niño, si este tal de Dios vuelve, lo mato, porque cada vez que viene se me lleva alguien que yo quiero. Entonces, tenía toda la razón. O sea, la idea del ser protector que ve el adulto no lo vio el niño. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? La verdad es, se acabó su cuerpo físico, pero nosotros los humanos tenemos algo que no tiene nadie más, y es el recuerdo en el amor. Que vivan en nuestro corazón. Vamos a llorar y le vamos a decir, es permitido llorar. Le decimos cosas a los niños como, no llores, que la mamá está bien y al ratico ven al papá llorando. Entonces, ¿por qué mi papá sí puede llorar y yo no? Entonces, no los dejamos que expresen una de las emociones más bellas que pueden existir, que es la tristeza. Una lágrima es un te amo hecho agüita. Una lágrima es un acompañarse en el amor. Entonces, tenemos que permitirle que estén ahí. También sabiendo que cada edad representa cambio mental. No se elabora igual a los seis meses, al año, a los cinco años, a los quince años. Ok, antes de que hablemos de esos cambios mentales que bastante nos interesan acá, esto pasa, ya vamos a ir a la línea, esto pasa, nosotros les hablamos de la muerte de esta manera cuando ocurre la muerte. ¿Deberíamos hablarles antes de que ocurra la muerte? Total, total. El tema muerte debería ser tema de preescolar, desde preescolar en adelante. O sea, porque es que, mira, uno puede llegar a ser hipertenso, puede. Uno puede llegar a tener cáncer, puede. Pero sí o sí nos vamos a morir. O sea, no les hablamos de un tema que sí o sí va a ocurrir, siempre va a ocurrir. Entonces, cuando llega, a todo el mundo lo coge por sorpresa. Somos la única especie que sabe que se va a morir, pero actúa como si no. O sea, la muerte es natural, el miedo es mental. Entonces, hay que soltar el miedo, hablar. No se van a traumatizar por eso. Van a hacer muchas preguntas. Tal vez por eso no les hablamos, porque es que los niños lo corchan a morir. Los niños corchan y fuerte. Pero se vale decirles, estoy corchado. Claro, claro, claro. Y entonces busco. Vamos juntos a buscar la respuesta. Y para eso estamos acá, para tratar de encontrar algunas de esas respuestas en este paso a paso de hoy. La línea 268-6033. Sandra está con nosotros. Ella es docente. Sandra, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola. Hola, Sandra. Pájale, por favor, el volumen a tu televisor. Negra, bájale el volumen al televisor. Eso, nos escuchas y nos hablas por el teléfono. Bueno, lo que pasa es que... Hola, ya. Ya, te escuchamos, Sandra. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es, lo que pasa es que en estos momentos estamos pasando por una situación de una calamidad. que nos llama una mamá a decirnos que no trae a la niña toda la semana porque a su padre lo han matado. Y quería saber cómo llegarle bien, pues ya entendí lo que hablaban, pero cómo hablarle bien a la niña, que no se sienta muy dolida, que los amiguitos no tengan como el rechazo, ya no tiene papá, no tiene... Entonces, cómo trabajarle, cómo... ¿Cómo abordar el tema con ella? ¿Cómo ayudarle a... en ese momento? Sandra, ¿cuántos años tiene la niña? De la muerte porque ella va a llegar y... obviamente los niños no saben, pero ella va a empezar a contarle a los amiguitos qué fue lo que pasó. ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro años. Ah, no, acabo de cumplir cinco años. Ok, Sandra, muchísimas gracias. Sandra, primero que todo, gracias por tu pregunta y muy interesante que una docente se preocupe por el asunto porque a veces lo dejamos pasar. Lo primero ella dijo, ¿cómo hacer para que no se sienta dolida? No, hay que acompañar porque la niña sí o sí se va a sentir dolida, su vida se fragmentó. Eso lo tenemos que asumir también. Sí, entonces no es cómo voy a hacer para como que esté contenta todo el día, sino más bien cómo me voy a preparar yo desde mi corazón para abrazar ese otro corazón, para contener. Entonces, darle permiso a la tristeza. Entonces, como se llame la niña, decirle, tienes permiso de llorar, es decirle a los compañeritos. Los niños dicen, la gente es que son muy terribles unos a otros, pero también son supremamente compasivos. Unos con otros vidarios, son muy solidarios. Entonces, si les dice, ojo con, no sé cómo se llamará, Mariana, Sofía, cómo se llame la niña, está triste, el papá se murió, y hay que decirlo, y ella necesita compañía y apoyo. Usted no se imagina lo que van a hacer esos niños. El recurso de los cuentos es fundamental. Pero en todo caso, hacerle saber a la niña que tiene derecho a sentirte triste. Que por momento la niña no va a estar concentrada. Entonces, que hay que permitirle estar. Los niños elaboran su tristeza jugando brusco, poniéndose muy acelerados, muy acelerados. Entonces, empieza a decirle a la gente, y aparte de eso, entonces ya un déficit de atención e hiperactividad no es eso. Ellos, a través del movimiento, se pueden poner pesados. Entonces, hay que saberlo. Entonces, ella, la profe, va a tener que ver que la niña va a estar muy fuerte con los otros niños. Y fundamental, que la niña no se sienta culpable. Está en una época de puro pensamiento mágico, donde mi papá se murió porque yo fui desobediente, en donde esto me está. Entonces, hacerle saber, tú no eres culpable de esto. Más bien, nos hacemos responsables de las emociones. Y que llore, y que la profe llore con ella. Que los acompañamientos lloren con ella. Que lleve una foto del papá y que les cuente quién es el papá. Para que todo el mundo sepa lo que es tener a alguien en el corazón. Es el cielo, me gustó eso, de que el cielo es el corazón. El cielo es el corazón. O sea, el lugar donde amas, es el lugar donde debe habitar tu gente. Entonces, todos tus muertos habitan en tu corazón, Mónica. El cielo es el corazón. El otro es un lugar muy lejano. Además que los niños, y estamos hablando de los niños, tienen un pensamiento concreto. El cielo es un lugar en donde están las nubes, donde están las estrellas, donde están los aviones. Por eso un niño se sube a un avión, después de una muerte de un ser querido, y vuelve frustrado. No vi a mi papá, no vi a mi mamá, porque lo estaba buscando allá. O una niña que atiendo yo dice que, qué rabia, con las nubes no me dejan ver a mamá. Entonces, hay que explicarles que cuando hablamos de cielo, estamos hablando de un lugar fantástico, hermoso, en donde viven. Pero es el corazón. El cielo es el corazón del que amo. Eso también es un reto. Si mis muertos están en mi corazón, yo también soy un próximo muerto. He sembrado corazón, he sembrado cielo en los demás. ¿A dónde me iría a vivir hoy? En los actos de amor que he hecho, me van a recibir en el corazón del otro. Entonces, es recibir con amor y ser recibido con amor. Es un discurso, es una ideología muy bonita, pero difícil, digamos, de pensar uno en empezar a implementar eso, porque tenemos un imaginario con la muerte y con el cielo tan supremamente arraigado, que hay que hacer un trabajo juicioso para empezar nosotros, desde nuestra concepción de muerte, a cambiar esa forma de verla. De acuerdo, y como te decía ahorita, empezar desde épocas tempranas del desarrollo. Además, a mi forma de ver, es inconcebible que esta ciudad que alguna vez fue catalogada la ciudad de la muerte, no se haya preparado para honrar a sus muertos. El duelo debería ser un tema obligado, entonces, porque todos lo vivimos de alguna manera. Entonces, llegó la hora de vivirlo sin violencia y llegó la hora de vivirlo desde el amor. Honrar a nuestros muertos nos hace vivir mejor. ¿Influye o qué tanto influye en la elaboración del duelo la forma de morir? Sí, mucho, mucho porque, por ejemplo, en un primer instante es diferente el duelo de una desaparición, de un asesinato, de un accidente, al duelo de una persona que uno diría me preparé para su muerte, o sea, que estuvo tres meses, seis meses enfermo, se llama duelo anticipatorio. Pero va pasando el tiempo y la ausencia es la misma, o sea, un ser querido que murió. Entonces, el primer impacto depende de la forma de morir. También depende del grado de compañía, de empatía que teníamos vos y yo, porque es diferente que venga un hijo que hace 30 años no ve la mamá a la hija que la acompaña todos los días. Depende también del nivel de enfermedades, ya sea psiquiátricas, mentales, físicas, que tuvieras desde antes, porque si yo tenía un trastorno depresivo, con esto se me puede aumentar. Entonces, mira que hay un montón de variantes que hacen que influyen. Eso hace que todo duelo, se puede haber muerto la mamá de siete hijos, son siete dolores diferentes. No se puede comparar, no se puede juzgar. Entonces, influye la forma de morir, el tiempo, cómo he sido yo antes, el grado de competencia, el nivel social de apoyo. Estamos en una ciudad partida en unos niveles de estratos rarísimos, en donde a menor estrato social, más compañía. Eso se vuelve una, o sea, puertas abiertas. Pero en los estratos altos, puertas cerradas, que no sepan, que no sepan, como si fuera algo contagioso. Entonces, hasta eso influye, el nivel de compañía alrededor. Muy bien. Tengo pregunta, pero vamos a darle paso a Isabela, que ya está en la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, mamá, de Yoxel y Luciana. ¿Lo dije bien, Isabela? Sí, muy bien. Perfecto. Bienvenida, Isabela, a nuestro paso a paso. ¿Cómo vas? Hola. Muy bien. Primero que todo. Sí, claro. Isabela. Sí, hola. Te escuchamos. Hola. Adelante. Ok. Bueno, primero que todo, quería felicitarlos por el programa. Siempre los escucho. Son un programa fenomenal. Muchas gracias, Isabela. Bueno, quería hacerle una pregunta. Isabela, bájale el volumen al televisor, porque es que te está llegando el sonido por allá y así es muy difícil conversar. Ok. Ahora sí. ¿Listo? Listo, ya, ya. Ahora sí nos oyes. Dale, adelante. Listo. Mi pregunta era, es por qué mi hermano, por ejemplo, mi papá, el primero de octubre, ya cumplió cuatro años de muerto, ¿cierto? Entonces, tengo un hijo, por ejemplo, Yoxel, él siempre viene preguntándome, diciéndome, mami, yo no me quiero morir, mami, yo no me quiero, o sea, él siempre me viene preguntando de la muerte. Él dice, mamá, yo no quiero que usted se muera, papá, yo no quiero que usted, o sea, él le tomó mucho la muerte de mi papá muy duro, porque mi papá y ellos dos tuvieron una conexión muy especial. Entonces, yo muchas veces no sé cómo responderle a mi hijo que en algún momento todos tenemos que partir, pero entonces él siempre vive preguntándome, mamá, yo no me quiero morir, yo no quiero que ustedes se mueran, yo no quiero ser grande, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos. Entonces, el dolor de mi papá, o sea, le da muy duro. Yo no sé cómo hablarle a un niño referente a la muerte. ¿Cuántos años tiene? Yoxel tiene ocho años y Luciana tiene seis. O sea, que murió cuando tenía cuatro. Sí, señora. Ok. Muy bien. Lo primero que hay que hacer se llama legitimizar el dolor. ¿Eso qué significa? Decirle que tiene todo el derecho del mundo de pensar así. Incluso decir, mira, Joseph, yo viendo todo esto que está pasando, pues a mí tampoco me gustaría morirme. Yo tampoco quiero dejarte ni que tú me dejes. Entonces, es normal lo que estás sintiendo. Porque uno empieza a decirle, no pienses eso, no hagas eso. Pues ya lo pensó. Entonces, se legitimiza el dolor. Tienes derecho a pensar así y todos pensamos así. O sea, uno puede tener una tranquilidad hacia el proceso llamado muerte, pero que le va a dar duro dejar a los seres queridos, le va a dar duro. Entonces, hacele saber a los niños, tienes todo el derecho. Pero ponte a pensar una cosa, Joseph. Estás sufriendo mucho por la muerte del abuelo. Porque no quieres morirte. Pero mira todos los que quedamos acá. O sea, vivir es acompañar y dejar huella como dejó el abuelo. O sea, te deja una huella tan grande en el corazón que no quieres sentir que te abandonen. No nos abandones tú con tu miedo. Entonces, vivamos. O sea, superemos el miedo a la muerte viviendo. Entonces, legitimizar el dolor, ubicarlo aquí, que aquí estás y que no piense tanto en el futuro que ya va a llegar, sino que en el presente, en donde está disfrutando el amor. Es vivir el aquí y el ahora sabiendo que puede terminar. Pero legitimizar el dolor del niño es fundamental. Porque lo primero que hacemos es callar. No diga eso, no cuente eso. Leo, está que se pregunta. Es que, no, el tema me parece supremamente atractivo, interesante. Le oí a alguien decir, Jorge, que el duelo es un proceso como el de una herida, que puede dejar una cicatriz muy bonita, sanarse rápidamente, que da una cicatriz, o puede infectarse también y generar heridas mayores y tenerla mucho tiempo. Lo ves de esa misma manera. Sí se puede ver así, sabiendo que es una herida cuya cicatriz se queda para toda la vida, por más que te haga cirugía plástica. Ah, sí. Quiere decir que van a haber fechas especiales, momentos en donde vas a recordar la herida. Pero te van a hacer sentir mejor ser humano. Porque el duelo, a mi forma de ver, es un proceso de crecimiento espiritual inmenso. Porque tienes una nueva dimensión del amor. Antes tenías un amor en presencia. Amo a mi papá, a mi hijo, a mi perro, porque aquí está. Y de un momento a otro no está. Entonces nace el amor en ausencia. No está y sigo amando. O sea, esa es la gran rebeldía que hacemos los seres humanos contra este sistema. El sistema del tener, a pesar de ya no tener, seguimos amando. Nace el amor en ausencia, que se suma al amor en presencia, y entonces se te crece el amor. Ahí es cuando la cicatriz se vuelve un motivo de gratitud y no de dolor. ¿Cómo educa a uno un niño para eso? Hablándole, como te decía ahorita. Sí, pero si uno mismo no es capaz de elaborar ese proceso, o como dice Leo, toma bastante trabajo, o hay heridas infectadas, para ponerlo en los mismos términos, y tenemos hijos a cargo que posiblemente hoy, mañana, no sabemos cuándo nos toque el momento de partir. ¿Cómo los preparamos mientras nosotros también andamos en el mismo proceso? Entonces la respuesta está en la pregunta. Yo preparo a un niño a ser bondadoso siendo bondadoso. Yo preparo a un hijo hacia la muerte teniendo paz hacia la vida. O sea, que uno se vuelva el reflejo de aquello que quiere enseñar, pero nunca de la palabra. La palabra cualquier cosa lo dice, pero el niño va a aprender de lo que ve. Y si ve que el padre y la madre realmente son bondadosos, compasivos, eso va a llegar allí. Hasta llegar al punto que por más dolorido que esté, por la pérdida de un ser querido, esa compasión, esa bondad que le regaló su padre y su madre, nunca saldrán de su corazón. ¿Qué hace tan difícil hablar con los niños de la muerte? O sea, grandes, tocamos el tema y hay sí, qué miedo morirnos, o sí, me duele mucho, estoy que me muero, no puedo más. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero con los niños es como un tema tabú, como intocable. Uno, porque creemos que no van a soportar el tema. Dos, o porque creemos que ya lo saben, que como que acabaron de llegar, ya lo saben, entonces que no hay que decírselo. Tres, pues porque no tenemos ninguna preparación. Nosotros hoy tenemos los miedos hacia la muerte que tenemos es por lo que nos dijeron o por lo que no nos dijeron cuando niños. Entonces, lo que hacemos es repetirlos, repetir un patrón de miedo. Entonces, ¿cómo debemos enfrentarlo? ¿Cómo debemos acercarnos? Primero, aceptar que nosotros tenemos una visión muy cortica de la muerte, muy cortica, en donde la muerte es un fin, en donde la muerte termina con todo, en donde la muerte es un ser con una guadaña que te está llevando. En vez de empezar a pensar que es un proceso como el de todos, que así como muere una hormiguita, muere un elefante, pero es el mientras tanto lo importante. Entonces, es tenerlos en cuenta. Miguel, mi hijo, que ahorita mencionaste mis hijos, él ahora tiene nueve, tenía cuatro años cuando estábamos en un viaje, haciendo un viaje por carretera hacia la costa. Yo le hablo a mis hijos de la muerte. Y de un momento a otro empezó a llorar mucho, desconsolado. Hubo que parar el carro, porque el niño pataleaba, pues, y todo. Y empezamos, ¿qué pasa? Es que Dios es un mal constructor, empezó a decir. Pero, ¿por qué estás diciendo eso? Mira tan bonito esto, había un paisaje hermosísimo. ¿Y cómo es posible que haya construido esto y tengamos que morir? Dios es un mal constructor. ¿Por qué? Corchado. Corchado. O sea, si tienes toda la razón dentro de todo, estás viendo la vida muy bella, pero no es que Dios haya sido un mal constructor al morir. Y ahí viene un cuento, o una parte de un cuento, que a mí me encanta, que es El Principito, y es, solo se aprecia aquello que es efímero. Si las cosas fueran eternas, perderían su belleza. Entonces, precisamente, el hecho de que tengan un fin, hace que disfrutes el momento. Iba a preguntar otra cosa, pero vámonos a la pausa con esta reunión tan bonita. Lo pregunto luego con lo que decía Jorge. Buenísimo este tema, interesante. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso dice hoy, la etapa infantil es una etapa de la vida llena de cambios vitales, de crecimiento físico y psicológico, de mejora de capacidades, de logros de muy diversa índole. Aunque también se caracteriza por el duelo infantil, como dice R. Neumeyer, todo cambio implica una pérdida, de la misma manera que una pérdida es imposible sin un cambio. Ya volvemos a Paso a Paso. Anto, cuéntale al hermanito qué le pasó en la carita. ¿Qué le hizo, Sofía? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Sí. ¿Qué tiene que hacer la hermanita cuando eso pasa? La tiene que cascar. Pregúntale a la mamá que envíe el video, y ahí es donde queda la disciplina positiva. Hay mucho que educar, hay mucho que enseñar. La disciplina positiva queda no cascarle. Ahí queda la disciplina positiva. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos del duelo en la infancia, vamos de una vez con Marina, que está en la línea 268-6033, abuela de David. Marina, bienvenida, Paso a Paso, ¿cómo vas? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Marina, contento de escucharte. ¿Qué tienes para aportar a nuestro tema hoy o preguntar? Primero que todo, dar gracias por todos los programas tan importantes. El de hoy está súper importante. ¿Tienes alguna pregunta, Marina? Sí, mira, es que a veces David está muy necio y se comporta mal, entonces oigo que a veces le dicen, no, usted está muy necio, yo me voy a ir para el cielo. Y él llora y dice, no, no te vayas para el cielo, mamá, no te vayas. No sé, eso no es malo. Ese tipo de metáforas, es que los niños son bastante literarios. Puede tener ya una referencia negativa de ese cielo. Puede ser al contrario, no, que es eso tan bonito, me voy a morir. En cambio esto, mira, es una amenaza. Entonces, si la hacen, porque estamos, es probable que muramos, ojalá no le pase a la mamá, pero le pasa. Entonces, ¿qué va a pensar el niño? No, fue por culpa mía. O sea, uno no puede utilizar algo que va a ocurrir como una forma de educar, como la muerte. O sea, me voy a enojar. O sea, ahí viene también lo de la comunicación compasiva y esa no es una comunicación compasiva. Uno cree que la violencia está en decir groserías y no nos damos cuenta que a veces ciertos comentarios cuando hacen que el otro tenga miedo son violentos. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, que con David se le diga, mira, David, cuando estás necio, y se le está diciendo algo, yo me siento triste porque yo tengo una necesidad de que tú seas un niño tranquilo. ¿Qué podemos hacer para que dejes de estar necio? Que no se le está diciendo ni que es malo, ni que es bueno, sino que simplemente hay un momento que no fluye. ¿Qué siento yo? ¿Qué necesidad traigo? ¿Y cómo podemos hacer un puente? Pero hacer este proceso, decirle, me voy para el cielo si no cambias, entonces, ¿este niño qué va a vivir? Manipulado desde la culpa. Y entonces, de ahí se explica o no después por qué puede llevar a buscar otras cosas afuera para que le compensen esa culpa. Y en una amenaza permanente. Jorge, decías ahorita, uno le enseña a los hijos a ser solidarios siendo solidarios. Y pienso que muchas veces, tal vez, lo que más evitamos nosotros es que en un momento de duelo, de tristeza, los hijos nos vean llorando, los hijos nos vean gritando. Y tal vez no somos conscientes de que cuando lloramos delante de ellos, pues lo que estamos haciendo es tal vez darles esas herramientas para que ellos lo hagan también después, ¿o no? Camila es una niña de seis años que asiste a la consulta con su mamá y con una tía. Al papá de Camila, César, lo mataron horrible en esta ciudad. La mamá ha estado congelada, no habla durante un mes seguido, está quieta. Entonces, se sientan estas tres mujeres, dos adultas y una niña, se le pregunta a la mamá qué pasó y la mamá explota en llanto, explota a llorar. O sea, la niña no había visto llorar a su mamá todo el tiempo y explota a llorar horrible, no cuenta por qué, pero está llorando. La tía se levanta y le dice, no seas bobo, le vas a hacer daño a la niña. La niña no te puede ir llorando y con eso César no se va a resucitar. Cállate, 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 le dice. Camila es seis años, mano, se levanta furiosa delante de la tía y le dice, tía, usted no sabe que para que la tristeza se acabe hay que gastársela. Deje que mi mamá gaste la tristeza. Qué lindo. Hasta ahí llegó la consulta de dolor. Esa niña con esa expresión dijo todo lo que acaba la pregunta que acabas de hacer. O sea, si es un momento triste, la lágrima es una consecuencia y esa lágrima es una expresión del amor, de esta sensación de impotencia, de que no entiendo y entonces mi cuerpo, somos la única especie que puede destilar la tristeza, sale la tristeza. Pero ¿qué hacemos? Esta filosofía de siempre ser fuertes, de siempre no mostrarles vulnerabilidad, no sirve. O sea, lo que nos hace humanos y lo que nos hace crecer es compartir la vulnerabilidad, pero no hacer ser fuerte, porque ¿qué va a aprender un niño? Aunque en cualquier situación yo no debo demostrar emociones y nosotros somos 98% de emociones, el 2% es físico nomás. Lo veo armado. Había una liebre muy egoísta, muy egoísta, no le gustaba compartir nada. Era tan egoísta que incluso hizo un jardín y le puso cerca eléctrica que nadie se le acercara. Ahí cultivaba zanahoria, cultivaba lechuga. Dicen, yo no lo puedo comprar que hasta cannabis, así hay, pero medicinal, medicinal. Entonces un día salió a cultivar y a sacar las cosas cuando vio su jardín lleno de pepitas negras. ¿Quién me echó a esta peste acá, desgraciado? Si empezó a limpiar todas las pepas, menos una que no se dio cuenta se le quedó metida dentro de una lechuga. Fueron pasando los días y la lechuga empezó a ponerse más chiquita, más chiquita, más chiquita. ¿Y quién se estará comiendo mi lechuga? Cuando mira dentro de la lechuga resulta que la pepita negra realmente era el huevo de un gusano que se había entonces ya gestado y se estaba comiendo la lechuga. Y ya la liebre le iba a pegar una patada al gusano cuando se dio cuenta que este gusano no la conocía desde antes. No tenía ningún prejuicio, no sabía que era tan egoísta. Así que hizo este gusano el mejor amigo. Tocaban guitarra, veían paso a paso, contaban cuentos, vivían más bueno que un berraco los dos. Pero un día el gusano le dijo que le provocaba como meterse por dentro de sí mismo. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? Si vos sos el único amigo, yo no sé. A mí me contaron, dijo el gusano, que aquí a cinco kilómetros hay una granja y unos veganos. Esos deben tener cuando volvió no se encontró a su amigo el gusano sino que colgado de una rama se encontró con una crisálida. La crisálida es un insecto entre el gusano y la mariposa. No es un gusano que se murió ni una mariposa gestando, es una crisálida que nació. Ahí en el trasluz de la crisálida se podía ver algo del gusano y la liebre le gritaba ¡Mala amigo! ¡Salí, desgraciado! Y la crisálida ahí le respondió el gusanito y lo que queda el gusanito le dijo no sé qué me pasa estoy cambiando hasta que se quedó callado por completo. La liebre nunca quiso quitar esa crisálida de ahí para dejarla de seña que los amigos son malos que los amigos traicionan que por eso ella era tan egoísta pero pasaron los días y la crisálida se tornó de color negro y empezó a moverse ¡Salí, desgraciado! ¡Que aquí vas a tener lo tuyo! le gritó la liebre pero para sorpresa de la liebre y no de ustedes no salió el gusano sino que poco a poco empezó a salir las alas y el cuerpo de una hermosísima mariposa monarca una mariposa que no sabía que había sido gusano y la liebre se dio cuenta de eso entonces hizo la mariposa su mejor amigo contaban cuentos todavía estaba en temporada paso a paso entonces todavía veían paso a paso se dio todas las repeticiones se las veía todas pero las alas de la mariposa se empezaron a poner marchitas marchitas no se movía ¿qué te pasó? le dice la liebre vas a cambiar como el otro ¿como cuál otro? no, no, mentiras como nadie en esos días pasó una libélula muy sabia que vio lo que estaba pasando y los llamó y les dio un consejo que es fundamental para cualquier persona en duelo les dijo mire, cuando algo cambia de forma cambia de función ¿cómo así? le preguntaron mira, ¿cómo lo conociste primero? pues tenía forma de pelotica negra ¿y qué función tenía? no sé dijo la liebre era un huevo se estaba empollando ¿luego qué forma le conociste? le dijo pues de gusano ¿y qué función tenía? comer y comer y luego de bolsita, de cristal ¿y a qué función tenía? de transformarse ¿y ahora qué forma le conoces? dice de mariposa ¿y qué forma tiene el mariposa? ¿qué función tiene? de volar ay, de volar dijo el gusano dijo la liebre las piedras de egoísmo que tenía la liebre en el corazón cayero se dieron cuenta que el verdadero amor se hace a un lado deja volar así que a pesar del dolor de no volver a su amiga le dijo vuela mariposa vuela y la mariposa salió volando para nunca volver algo pasó en la liebre porque al caerse las piedras de egoísmo empezó a compartir quitó la cerca eléctrica dejó de fumar cannabis incluso y un día estaba durmiendo la liebre y soñó que la mariposa se le aparecía al oído y le decía que había leído en un cuento de Franz Kafka que terminaba diciendo que el amor siempre vuelve de manera diferente que por eso le dejaba un regalito al otro día la liebre se levantó jubiloso y vio su jardín lleno de pepitas negras huevos de gusano que ponen las mariposas la liebre entendió que la vida es un ciclo no que se repite sino que se transforma y que en ese ciclo también se transforma tu corazón se transformó tanto el corazón de la liebre que se volvió el ser más amoroso que hubo sobre este planeta dicen que tan amoroso que algún día pasó Dios por este planeta vestido de humano y la liebre se echó al fuego para darle su carne pero eso es otro cuento que te contaré en otro cuento en otro cuento pero que le va a tocar volver te va a tocar volver yo creo que bueno que bueno que bonito que bonito queda uno con ganas de más cuentos uno o a la liebre o ya trasladándonos a la vida real cuál es la mejor manera de acompañar a alguien en duelo y si es un niño y si es el caso al revés de un niño acompañar a sus padres uno nunca sabe qué decir qué hacer no sabemos cómo actuar nos volvemos torpes metemos la pata con frecuencia ante situaciones de duelo y de dolor entonces es eso precisamente cómo acompaña acompañando no hay palabras no hay conferencias no hay libros que se deben llevar ahí porque esto es un proceso en donde se te caen todas las certezas Mónica o sea vos pensabas que la vida era por acá y de un momento a otro no hay futuro no hay pasado entonces si el niño descubre eso en el adulto va a empezar también para perder fe y esperanza entonces que hay que decirle eso no sé qué seguirá pero sé que aquí estoy sé que nos vamos a acompañar que quedamos juntos porque los niños más que todo tienen una ansiedad de separación muy grande se van a ir si se va también te vas a ir tú como le preguntaba el niño a la abuela entonces se acompaña estando no se acompaña a la distancia no se acompaña a través de un whatsapp no se acompaña mostrando videos de cuentos por ejemplo estando ahí y estás triste papá estás triste mamá sí me duele la pérdida pero aquí estamos o sea me está doliendo porque amé y es decirle que entonces nos duele porque amamos que la gente que no ama nunca es feliz entonces le van a decir pero entonces amar es triste si amar tiene un lado triste pero nadie nos va a quitar que en el corazón el amor se quedó entonces es acompañar con la verdad con la compañía con la compañía y con el silencio muchas veces quedamos claros en que el mayor de los duelos pues es la muerte y por eso tienden a estar tan estrechamente relacionados y ligados y eso nos lleva muchas veces a menospreciar a restarle valor a subestimar los duelos de los niños de pérdidas que para nosotros pudieran no ser tan importantes no sé pasan de la guardería al colegio eso es un duelo se muere una mascota y eso es un duelo así para nosotros ay siquiera ese perro que me tenía hasta aquí los muebles cierto pues entonces restamos importancia a los duelos infantiles y los niños entonces que dicen que la vida es como cambiarse un blue jean entonces que eso no pasa nada entonces que aprenden ellos que las emociones son difíciles que las emociones son malas que es mejor guardarse entonces después es uno preguntándole al adolescente porque no dice nada porque no cuenta nada pero si le enseñamos a no expresarse le enseñamos a no mostrarse al mundo entonces ese adolescente que no se muestra al mundo es consecuencia de un niño que no fue acompañado en un dolor y claro que estar en permanente duelo ojo no entendiendo duelo como tristeza sino como cambio proceso de elaboración de un cambio entonces hay que como decías ahorita uno les menosprecia hay que poner que para ellos es el dolor más grande del mundo entiendo que la pérdida de ese juguetico para ti es lo peor pero bueno vamos a llorar llóralo eso sí jamás reemplazarle el objeto perdido o sea se murió la mascota y al otro día otro perro o igualito entonces cuando muere el abuelo donde hay abuelo de repuesto entonces la vida nos permite enseñarle a los niños el cambio entonces estar con ellos decirle que hace parte pero entonces la vida es muy triste y por momentos sí por momentos es muy alegre entonces es una armonía entre esos altos y bajos es ser muy honestos con ellos en que la vida no es una línea recta sino que es movimiento permanente en donde ¿qué es la alegría o qué es la paz? el amor que nos damos somos relación unos con otros lo triste es saber que este programa se va a acabar la alegría es todo lo que nos ha dejado este programa todavía nos queda un poquito nos vamos a ir a una pausa con la frase que sale precisamente del cuento que acabamos de escuchar de Jorge muy bonito que dice todo aquello que amas es muy probable que lo pierdas pero el amor siempre vuelve de manera diferente ya volvemos a paso a paso y y ¡Suscríbete al canal! Queda muy poquito, cuento, yo soy fan de los cuentos de Jorge Había un niño, se llamaba Leo ¿Ve? Se llamaba Leo, imagínate Para que lo vayan chismoseando, espere antes de que empiece Arroba Jorge Gómez Calle Para que lo sigan, estas historias están frecuentemente ahí en esta red social Ahí está en pantalla Que les va a ayudar mucho en esos procesos Que nos va a ayudar como padres también a entender esto Para poder enseñarle a nuestros hijos Y ahí está él de manera muy amable Compartiendo todo su conocimiento En esta red social Ahora sí, dicho, vámonos Este niño vivía con su madre, Leo Vélez Se llamaba él, vos no sos ese, ¿cierto? Soy Jiménez, parecido Bueno, pero es que era Vélez, tampoco puede ser tan parecido Leo Vélez vivía con su madre El papá había muerto en una de las tantas guerras Que nos inventamos los humanos Por peleas, por petróleo, por religión, por cualquier cosa Vivían a orillas del mar Leo y su mamá Y un día la mamá empezó a toser y a toser mucho A ponerse muy débil Y fue un médico Y les dio la noticia que no querían oír Que estaba terminalmente enferma Poco a poco la mamá fue deteriorándose Y un día la mamá le dijo a Leo Que se fuera para la playa Que porque ella quería estar sola A veces la gente que está muy enferma Necesita espacios de silencio Y uno no se los da Leo, este niño, sabía que se los iba a dar Y se fue para la playa Y estaba en la playa caminando, muy triste Cuando de pronto empezó a venir una figura Que a él no le gustó una figura negra, larga Que le preguntó Niño, ¿a dónde viven los Vélez? ¿Dónde vivía él? ¿Y quién pregunta? Dijo el niño Pues yo, la muerte ¿Y cómo hago yo para saber que usted sí es la muerte? Y no es un señor ahí disfrazado Que va a ir a atracar a los Vélez Pregúnteme lo que sea Póngame un reto y le creo A mí me han dicho Dijo Leo, que era muy inteligente Que usted puede estar en todos lados Si eso es verdad Mire, estamos en pleno mediodía de la playa Un día soleado Estírese y estíre su capa Y ponga todo esto oscuro Y le creo que usted es la muerte Hecho, dijo la muerte Y empezó a crecer, a crecer, a crecer Y estiró su capa negra Y todo se puso oscuro, oscuro, oscuro Y volvió a su tamaño ¿Viste? Le dijo a Leo Y le dijo Yo no vi nada Yo estaba muy oscuro Yo no vi nada Este muchachito A mí me han dicho Le dijo Leo a la muerte Que usted puede hacer un grito tan agudo Que mata a toda la gente del susto del grito Que hasta las piedras brincan del susto Si usted hace un grito de eso Si hace brincar las piedras Yo le creo que usted es la muerte Hecho, dijo la muerte Y ha emitido un grito Que hasta las ballenas se levantan ¿Qué crees? Ahora sí crees Le dijo Hermano Mi mamá me grita más duro Cuando me echa cantaleta Le dijo Este muchachito ¿Qué hombre? Yo no entiendo A ver, póngame otra prueba Para ver Leo, que no tenía un pelo de bobo Se metió la mano al bolsillo Y sacó un frasquito Y le dijo Así como usted puede estar en lo grande Puede estar en lo chiquito Si usted es la muerte Métase acá Hecho, dijo la muerte Se volvió humo Y se metió Que apenas se vio que se metió la sierra Por mi mamá no vas, desgraciada Y la cogió Llegó a la casa Y encontró a la mamá sentada En la silla mecedora sonriendo Mamá, ¿qué te pasó? No sé, pero tengo hasta hambre Ve al jardín Y tráeme El jardín de la liebre Esta se la habían prestado Ve al jardín Y tráeme un poquito de verduras El niño salió corriendo Y nos estaba demorando mucho Y la mamá salió a la media hora Y vio al niño Bañado en sudor ¿Qué pasó mamá? No sé Yo saco la zanahoria Y una fuerza mágica La devuelve Voy a coger una manzana Es como si todo tuviera vida Nadie se deja coger Ay mi amor Yo no sé lo que pasa Pero lo que tengo yo es hambre Váyase para el pueblo Y me trae una libra de tocino Se fue para el pueblo corriendo Y llegó y encontró Al carnicero bañado en sudor Vecino una libra de tocino Y dijo Si usted puede ¿Cómo que si usted puede? Dale muestro Fueron al lugar del sacrificio El carnicero metía el cuchillo En el corazón del marrón Y el cuchillo se doblaba Le cortaban la cabeza a los pollos Y la cabeza volvía Rarísimo Los suicidas se tiraban Y rebotaban y volvían Ese pueblo acabó la muerte El mundo era feliz Porque sin muerte Entonces todo el mundo celebraba Y todo eso Pero fueron pasando los días Y había más de todo Había por ejemplo Más moscas Más popó El que estaba muy enfermo No se moría No se había sanado Sino que se quedaba ahí Los peces que sacaban del agua No se morían Se quedaban ahí La gente se estaba muriendo de hambre Pero como no había muerte Entonces todos estaban desesperados Ya incluso habían llamado Hasta sacerdotes Que hicieran exorcismos Pero nada ha pasado Estaban sentados en la mesa Al comedor La mamá y Leito Y la mamá se quedó Mirando a los ojos a Leito Diciéndole Leo Conociéndote Vos tenés que ver con esto El niño se rascó la cabeza Y sacó el frasquito Y le dijo Mamá Sí Aquí la tengo Y le mostró Y se veía la muerte Pegándole al fresco Saca en medio acá La mamá le dijo Amor muy lindo Tu propósito Pero tu propósito Tiene que ver contigo Y conmigo Cuando una acción Por más amorosa que sea Daña el nosotros Cuando no es un acto solidario Mira como está sufriendo el mundo Es un acto de egoísmo Pero mamá ¿Qué voy a hacer yo sin ti? No más bien ¿Qué va a ser la vida Sin el amor? Hazme el favor Debe a la playa Y haz lo que tienes que hacer Porque a veces Tenemos que tomar decisiones Que no nos gustan El niño se fue para la playa Y veía como había mucho sufrimiento Y además muy asustado Porque ahora la ha suelto Y sale tan brava esta berraca Que está mamá Hasta que vio todo lo que estaba pasando Y cerró y cerró los ojos Y cerró los ojos y abrió Y la muerte salió feliz Le dijo Espero Su corazón de oro Empezó a brillar Espero que hayas comprendido Leito Que yo no soy la enemiga de la muerte Yo soy la renovadora La enemiga de la vida Perdón Yo soy la renovadora de la vida Debe morir una semilla Para que nazca la planta Debe morir la flor Para que nazca el fruto Debe morir una persona Para que renazca su alma ¿Entendiste? Me duele pero entendí Y los veles están ahí a un kilómetro La muerte se fue El niño se quedó llorando Pensando que tal vez Se hubiera sido diferente Y volvió a la casa Y encontró a su mamá Sentada en la silla mecedora Sonriendo Pero muerta Y debería morir Y tiene que ocurrir así Porque no es ganarle la muerte Es saber que la vida Se renueva con la muerte Que el ser querido que partió Dejó huella en tu corazón El cielo es tu corazón ¿Qué vas a hacer Con ese amor que te sobra? Porque tenías mucho amor para él Ahora lo tenés en tu corazón Para dárselo al resto Habitan en nuestro corazón Desde que seamos amor Para eso vinimos Hacer amor Mejor forma de acabar Este programa muere Como la mamá de Leito Se muere Pero muere con una sonrisa De haber compartido Jorge, muchas gracias Muchas gracias Maravilloso Haberte tenido acá Moni Nos vemos mañana Nos vamos A seguirlo Lo abrochamos de una vez Para que vuelva aquí a Jorge Arroba Jorge Gómez Calle Para que lo sigan teniendo Cuantas veces quieran Ahí permanentemente Con todo lo que comparte Con todo lo que tiene Para enseñar Una experiencia creo que inagotable En acompañar primero a la gente A morir Y ahora en acompañarnos a vivir Para que seamos conscientes De que vamos a morir Y pues transmitirnos Todo este conocimiento Y en pro de nuestros niños Que es lo único Que tienen asegurado Como todos nosotros La muerte Jorge, muchísimas gracias A ti Y nada Éxitos Yo sé que cada conferencia Se agota Yo llevaba buscándolo Y persiguiéndolo Me traté de inscribir En una conferencia Y se agotó Logré ir Bueno, en fin Lo conseguimos Aquí está Y vale la pena Que le sigan la pista A ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Y nos volvemos a ver Si nada pasa Chao, chao Chao, chao